Él empezó a estudiar teatro a los 28, empezó a estudiar teatro a los 28, y empezó a actuar a los 32. Hoy tiene 40. Dirige el colectivo Escalada, una agrupación de unos 15 artistas con los que hace obras de teatro, pero los que se engancharon con guapas lo van a conocer mejor como Rubén D'Onofrio, el antigalán. Con ustedes y con su nombre real, Alberto Ajaca. Hola, estoy un poco fuera de consigna me parece, pero ustedes me hacen el aguante un rato, aguantame con la proyección, y me la mandó, me empezó a correr el tiempo. Bueno, nada, arrancamos, ustedes me aguantan, ¿sí? Calderón de la Barca dice así, tal vez los ojos nuestros engañan y representan tan diferentes objetos de lo que miran que dejan burlada el alma, que más razón, más verdad, más prueba que el cielo azul que miramos. Pues ni es cielo, ni es azul. El teatro no es magia. El truco en el teatro nunca está por delante de la escena. Trucos hay todo el tiempo, revelados o no. A diferencia del mago, el actor puede dejar a la vista su truco. Incluso es posible hacer una obra sobre un mago que deje a la vista sus trucos. El mago que no soporta el engaño, se podría llamar. Los trucos revelados pueden ser solo una excusa para hacer una comedia. La esposa del mago está enamorada del conejo de la galera. O bien un drama moderno y burgués. La esposa del mago está enamorada del conejo de la galera y el mago también, pero no se anima a salir del closet. O sí, se anima, pero el conejo... Bueno, el conejo no se anima a salir de la galera. Una tragedia sería que el conejo, agrandado por el arrastre que tiene, se crea Dios y que el Dios verdadero, el que todos conocemos, con una maldición divina lo convierta en un sapo. Pero en el teatro un mago no es un mago, por más mago que diplomado en la vida sea. En el teatro lo que hay es un actor que hace de mago. O de conejo, o de idea, o de cacerola, o de mierda, o de Dios. Que es algo así, Dios, como la galera de un mago. Si convenimos que el teatro es un juego en el que algunos, los actores juegan a ser otros, ante un concurso de personas, el público que juegan a tomarlo por otro, podríamos convenir también que para que ocurra teatro no hace falta escenario, luces, vestuario, texto, comercio, ni nada. El teatro puede ocurrir toda vez que se encuentre un espectador con un actor. En Llegó la Música, una obra de teatro que escribí y dirigí, unos músicos de una orquesta, les cuento más o menos de qué se trata, unos músicos de una orquesta de cámara de un teatro municipal, están amotinados en el mismo teatro, un sábado de función. Se amotinan porque no pueden tocar. Ese sábado, o mejor dicho, la medianoche del viernes, los trabajadores que no son músicos, electricistas, boleteros, en fin, ordenancias y demás, decretaron una huelga. El teatro está cerrado. Sin embargo, ellos han logrado entrar. Están adentro. Y entre idas y vueltas deciden tocar como sea. ¿Qué es lo que los empuja a desoír la solidaridad gremial y exponerse al delito? Es que necesitan hacer la función sí o sí. Esperan la llegada de unos programadores europeos que estarían interesados en producirle una gira por Europa. Eso es más o menos de qué se trata, ¿no? O sea, que es ese sábado o no será nunca. Para lograr el objetivo de poner a funcionar a escondida de todo el mundo el teatro, resuelven convocar de urgencia a algunos amigos y parientes que los ayuden con la apertura de la sala, ¿no? Iluminar, no sé, acomodar a la gente. Tres personajes se abocan a la tarea del reclutamiento y en determinado momento se produce este diálogo. A dice así, los ayudantes. B dice, mi primo Ray. C dice, un amigo, fushí. D dice, dos amigas, roncha y dengue. E dice, Ray, fushí, roncha y dengue. Hay que pasarle esos nombres al vigilante, que es otro personaje. Público que la ha visto varias veces, más de una vez por lo menos, no logró en su momento percatarse el disparate a no ser que se lo fuera comentado después de la función. Es un momento de la obra que siempre me gusta ver porque creo fisura descaradamente una habitual construcción del sentido del teatro burgués. Apoyarse en los nombres para cerrar una frase, dándole a la frase en cuestión una identidad unívoca, toda vez que el fulano de tal se dirige, ¿no? Porque si fuera... No puedo creer lo que me decís, Ernesto. Pensé que estaríamos juntos por siempre. Ernesto. Y ahora me decís que te vas a ir con Amelia. Ernesto. Con Amelia. Ernesto. Ernesto. Amelia. Amelia. Ernesto. Pero ni siquiera es esto, ¿no? Ni siquiera es el intento de vaciar el nombre para enchufarle otra cosa. No, es la mezquina decisión de afirmarse en un territorio, en una nota que suena igual y que se aleja de la realidad. Porque si alguien que está hablando conmigo me dice cada dos oraciones mi nombre o mi apellido, voy a pensar que es un idiota o que es un dramaturgo. En Llegó la música a esta hora, que estamos haciendo, los personajes no tienen nombre. La marca del vestido que la contrabajista usa para la noche de funciones, ¿cómo era que te llamabas? Abundan los fulanos y los motes, gordochorro, abejorro, ojota. Los once protagonistas indominados son músicos de música culta, de alta especulación, de partitudas que se escribieron hace siglos en lugares que ya existían cuando nosotros éramos indios. En la escenografía, sobre sus cabezas, silenciosas placas de bronce están inscriptas con los nombres de los genios de la música. Bach, Mozart, Chopin, Beethoven, bla bla bla. Frisados en lo alto del salón, existen a pesar del tiempo, muertos, ausentes del mundo físico, fantasmas, pero con el nombre y apellido que la cultura les asignó para erigirse ellos como idea, como noción de la cosa, la música. En este caso podría ser cualquier otra. Cuando comencé a pergeniar, llegó la música pensaba en los movimientos de un director de orquesta, lo que sea. Las convenciones que componen ese lenguaje de señas y lo personal, el trazo, Barenboi, esa cosa lanzada que tiene. La estela que el cuerpo del director traza en el aire. ¿Y la música? ¿Dónde está la música? Me pregunté. Un director de orquesta está en la música una milésima antes que el sonido se produzca. Un gesto, un gesto, un instante, fugaz y real. Como Bocchini, como Ricardo Enrique, en aquel gol que le hizo a Gatti y que hay una foto del gráfico que no me deja mentir, ¿no? Bocchini queda frente a Gatti, ¿no? A la altura del área... Sí, 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 Chavarra, sí. Al inicio del área grande, ¿no? Entonces, loco le sale, ¿no? Y entonces él viene por izquierda. Le quería hacer la de Dios, que es esa que hacía como medio que paraba así, no sé, que cuando ya estaba viejo no se podía ni tirar al piso. Y entonces Bocchini toca la pelota, ¿no? La toca con su derecha. La pelota va. Hay una foto del gráfico, es buenísima, porque lo muestra a Bocchini festejando el gol antes que la pelota entre y la pelota toca en el palo y entra. Los hinchas independientes que están detrás en la popular están expectantes, nadie grita el gol, él solo. Él festeja su gol antes de que la pelota pegue en el palo y entre. Él está antes, porque conoce su trazo. Viendo a un director de orquesta pensé que la música es un gesto y el gesto es forma, trazo personal, único, irrepetible, singularidad. Un paquete de neuronas en cambiante de juego eléctrico, pulsos, tonalidades, fisuras también, ¿no? Errores de la vida, ¿qué va a ser? Grietas, un pólipo, grieta la voz, una ceguera afina al oído, una orfandad, porque te quedaste guacho, te dedicaste al arte, qué sé yo. Y la experiencia siempre, ¿no? Entonces no existe el arte, creo, existen los artistas, creo que no existe el deporte, existen los deportistas. El teatro, tal vez como ningún otro arte, pone en colisión nuestra percepción de la realidad. La carne del actor es nuestra carne. Un bailarín sabe bailar, un músico sabe ejecutar un instrumento, un actor vive la vida en una escena. Y si bien lo que viva no tendrá consecuencias sobre su vida real, deberá vivirlo como si estuviera pasando, simulando correr el mismo riesgo de si su vida estuviera viviendo. Actuar es recrear en vivo un comportamiento que está ocurriendo en la realidad. Para que una actuación resulte creíble, necesitamos que nos resuene posible de ocurrir en la vida. No importa lo disparatada que pudiera resultar. Conocemos o al menos creemos conocer el comportamiento de un humano en un disparate. Conocemos la distorsión, el quiebre. También sabemos cómo se comportan los fantasmas, los duendes y los dioses del Olimpo. Entonces, el teatro es el fenómeno que se expecta. El teatro debería desenmascarar la mentira, hacer vacilar la apariencia. El teatro intentará ser más real que la realidad. Mentira la verdad. El teatro como invención es siempre una tensión entre el mundo aparente y concreto y la imaginación. ¿Qué más razón, dice Calderón? Más verdad, más prueba que el cielo azul que miramos, pues ni es cielo ni es azul. Si Calderón tiene razón, y tenía razón el cantante cuando cantaba la poesía, es la única verdad. Entonces, habrá que construir una mentira tan grande que nos resulte creíble.